Te doy tu sombrerina, de piel gorda y de rulo El asfalto te hizo duro, pero de hondo corazón Te doy gordo querido, tu sombra se hizo fuego Volando por el viento, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra humilde, de cómico y guerrero Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Te doy tu sombra, yo sé que no estás muerto Gracias por ver el video Gracias por ver el video